5 Voces Detrás de Los Increíbles 2 Fueron 14 años que tuvimos que esperar para el estreno de la película animada Los Increíbles 2. Sin duda alguna, el tiempo de espera valió la pena. Si no has visto la película, te recomiendo que la veas. No te vas a arrepentir ni un poquito. Para hacer este video, se pidió autorización a los dueños de los fragmentos. Puedes verlos completos en sus canales. En la descripción te los dejo. Espero les guste. Mr. Increíble Bob Parr o Mr. Increíble es el padre de esta familia de superhéroes. Su superfuerza le permite luchar contra cualquier oponente. Su voz la hace el presentador y actor mexicano Víctor Trujillo, quien tiene muchos años de experiencia y además también aparece en la primera película. Todo superhéroe tiene una identidad secreta. No conozco a alguno que no la tenga. ¿Quién quiere la presión de verse super todo el tiempo? La voz de Elastic Girl Uno de los personajes principales de esta película es Helen Park o Elastic Girl, la señora increíble. Su superpoder le permite estirarse y aparte de ser una superhéroe es una supermamá. La persona detrás de su voz es la talentosa actriz mexicana Consuelo Duval, quien además le dio voz en la primera película. Me acompaña mi compañerita, siempre me acompaña mi compañerita, sí, 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 sí. Edna Moda De todos los personajes de Los Increíbles, creo que este es el que se ha quedado en la mente y el corazón de todos nosotros. Edna Moda se siente la mejor diseñadora de ropa para superhéroes. Si te encantó el personaje en la primera película, en la segunda te va a encantar el doble. Lo curioso de ella es que su voz la hace un hombre. Es Darío Pai quien le dio su voz a esta leyenda. Amigos de Playcam, soy Edna Moda. Un saludo. No volteo al pasado, me distrae de la hora. Sin capas. Dash, el hijo de medio de Mr. Increíble y Elastic Girl. Este niño valiente tiene el poder de la supervelocidad. En la primera película, su voz estuvo a cargo del admirable actor mexicano Memo Aponte. Debido a que Memo creció, la voz de Dash le pertenece ahora a Oliver Díaz, un niño igualmente mexicano que sin duda alguna tiene un gran talento y mucho futuro en la actuación. Dime el Dash y su disfraje. Creo que así no es como se debe hacer. Ellos quieren que lo haga así. El subterráneo. Este personaje que aparece en la primera película se hizo rápidamente famoso y dejó expectativas para verlo en la segunda. Su voz está a cargo en ambas películas del actor Humberto Vélez, quien tiene muchos años de experiencia y sin dudas mucho talento. Yo soy el subterráneo. Todos están abajo de mí, pero nada está encima de mí. Responde en los comentarios. ¿Ya viste o verás Los Increíbles 2? Recuerda seguir los canales que te dejé en la descripción. Si te gustó, dale me gusta. Puedes suscribirte haciendo clic en este logo. Mira alguno de estos videos. ¡Hora de los comentarios! ¡No! Gracias por ver el video.